Y como indicamos la semana pasada, pues Vizcarra volvió a cometer otro desatino. Ha nombrado como representante permanente ante la OEA, nada menos que al inefable Ceballos, a uno de los principales responsables de miles y miles de muertes en el país por el tema del oxígeno, que justo con Zamora cometieron, yo diría hasta genocidio con el país, de dejarnos más de 50.000 muertos en aquel momento. Hoy, por supuesto, estamos mucho más allá de esa cifra, ¿no? Pero lo que es todavía más repudiable es que salió al presidente Vizcarra a decir y a defender el nombramiento de Ceballos, indicando que él era un demócrata, carta cabal, demócrata. Yo creo que el presidente no tiene la más peregrina idea de lo que es la democracia. Alguien que transgree el orden constitucional para perestizarse en el cargo, que vive y se alimenta de los odios, que se rodea de cleptómanos. No puede, pues, tener las calidades morales como para hablar de democracia en el país, ¿no? Me parece que está muy lejos de lo que es el concepto de democracia. Menos aún, pues, señalar a quien indirectamente perpetró este golpe desde el Congreso, inclusive desde su propia casa, como es Vicente Ceballos, y ocupó la presidencia del primer Consejo de Ministros de facto que tuvo este gobierno luego del cierre inconstitucional del Congreso de la República. Así que no puede ser. Es más, los embajadores políticos, porque los embajadores tienen que ser de carrera, y el cargo representante de Traladoy es un cargo para ocupar por personalidades de carrera, de la carrera diplomática. Estuvo Pérez de Cuellas, o sea, imagínese, Pérez de Cuellas le decía bajar hasta Ceballos, pues, por favor, ¿no? En fin, pero hay excepciones que señalan la ley que puedan ser embajadores políticos. Pero en ese cargo, en ese caso, es una excepción a la regla. Y tiene que darse, pues, en casos muy, muy excepcionales, en que la persona que vas a designar político, que no es un diplomático de carrera, tiene, pues, altas calidades profesionales y personales y morales. Entonces, no estamos en el caso, pues, de Ceballos, ¿no? Que para comenzar, ni siquiera, durante 20 años, ni siquiera reconoció a su hija, ¿no? Que lo estuvo persiguiendo 20 años para que la reconozca la paternidad. ¿De qué estamos hablando? El causante de todo el tema de la catástrofe de COVID acá en el país. Que no tiene, yo creo, las calidades como para hacer ese merecimiento de, por vía de excepción, que le designe con un cargo político dentro de un organismo internacional que corresponde a un diplomático que estaba bien designado hasta hace un año. Una persona que no ha durado ni un año y ya lo sacaron para meter, pues, a Ceballos ahí, ¿no? Realmente inexplicable. Pero habría que preguntar también, porque cuando se trata de estas excepciones, de que el presidente decide, sin alguien que no es embajador, que no es diplomático de carrera, perdón, que no es diplomático de carrera, de un cargo como el representante dentro de un organismo internacional, requiere un acuerdo del Consejo de Ministros. Sería interesante que el presidente nos mostrara el acta de ese acuerdo del Consejo de Ministros, porque los acuerdos del Consejo de Ministros tienen actas. Y en ese acta tiene que figurar que realmente se le acordó designar a Ceballos en tan alto cargo, ¿no? En fin, pues, acá, como dicen algunos por ahí, si Calígula designó como senadora a su caballo, si Odianta designó una ginecóloga como embajadora en París, pues, acá puede pasar lo que sea, ¿no? Nombras a Ceballos como representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos en un momento en que estamos próximos a elecciones. En fin, completamente complicado. Yo creo que el Secretario General tiene que conocer realmente a qué persona se está designando, porque el Secretario General puede, inclusive, no aceptar una designación, como está ocurriendo en algún organismo interno de las elecciones, cuando han pretendido designar a una persona que tiene, pues, complicaciones de acoso sexual, varias denuncias. Se ha puesto y él ha dicho que no lo va a designar, que así lo elijan, no lo va a reconocer. O sea, podría darse este el caso, pero para ello necesitas una iniciativa que parta del país, ¿no? De los políticos, de alguien que genere esta acción ante el Secretario de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Y otro tema vinculado más o menos fue, pues, este satino, creo yo, de Marta Chávez, de llamar, pues, o hacer un distingo entre Ceballos, fue como que está más o menos lo que trató de decir. Yo creo que se le fue, como se dice, se fue de boca, ¿no? Y señaló, pues, que él era, por sus rasgos andinos, podría ser muy bien, pues, representante de Bolivia y no del Perú, ¿no? En fin, se le fue de boca, pero inmediatamente fue la hipocresía que había asaltado hasta el techo porque se distinguen rasgos, que se indignan, pues, ¿no? Porque se le dijo que tenía rasgos andinos ceballos. Pues, estoy seguro que en su casa, su empleada del hogar la tratan de chola para arriba y chola para abajo. Pero para afuera sí salen como, uh, no, no puede ser, no se indica. El país es un país pluricultural. Tenemos todas las razas. Tenemos cholos, tenemos selváticos, indígenas. Es el país de argueras de todas las sangres. Y casualmente en ello radica la riqueza de nuestra cultura, ¿no? Pretender acabar, pues, o parece que no acaban de entender estos socialistas, estos comunistas, que es imposible que todos seamos iguales, ¿no? Es una utopía. Ya se probó en todas partes y no puede haber ese tipo de igualdad, ¿no? No hay ni existirá, definitivamente. Porque precisamente, como les decía, somos diferentes. No somos todos iguales. Y esa es la razón de ser, ¿no? En fin, otro tema, el gasoducto del sur. Este caso, pues, que, de acuerdo, el par de fiscales de Lava Jato que no lo quisieron meter dentro del tema, no lo iniciaron investigaciones. Si no fuera porque explotó por ahí el informe de Lava Jato desde el Congreso, ni siquiera tocaban a ores por el tema del gasoducto del sur, que es la obra más millonaria que existe en el tema de este caso Lava Jato. Pero parece que la fiscalía de la Nación, después de dos años y medio de estar encarpetado el tema, ha señalado que ahora sí inician investigaciones preliminares. Cuando, debido al tiempo transcurrir, inclusive ya uno de los delitos que se le imputaba a una de las personas, ya prescribió, o sea, ya está exonerado. Si solamente ha hecho diligencias previas durante dos años y medio, ¿cuánto se va a tardar en hacer los actos, la investigación preliminar? Dos años y medio más. Cinco años. ¿Cuántos delitos más van a prescribir? Es decir, y ahí hay una recatafila, pues, de personas que se le tiene que preguntar, que hay indagatorias, y en fin, es un proceso largo, pero, como decía, me parece que tarde, tarde, se demoró demasiado, y cuando entendí echar la culpa, que porque no me envías la copia, no te envíe el informe, desde el Congreso se le envió oportunamente la copia del informe, la bajaste, y tenía material, desde antes de eso, inclusive tenía bastante material como para comenzar este proceso, pero recién empiezan, comienzan a resurgir, porque ya se le acaba, pues, se le acaba el periodo a Vizcar, y quieren ponerse del lado supuestamente correcto, cuando todos nos van a acordar de qué lado realmente estuvieron durante estos dos años y medio, ¿no? Y otro tema es el acuerdo de Escazú, este acuerdo nefasto para el país de entreguista que ha firmado el gobierno, y que pretende arrajatablas, tratar de que el Congreso lo apruebe. El hecho es que para que este acuerdo entreguista que obliga al Estado que lo firme y lo ratifica a entregar la soberanía de sus tierras hacia ONGs, que puede ser, tener intereses subalternos y perder, por cierto, la soberanía sobre sus áreas, sobre su territorio, necesita para estar en vigencia que 11 Estados lo suscriban y lo ratifiquen, y solamente lo han hecho 9. Y 9 países pequeñitos, ni siquiera un país importante. Entonces están tratando de empujar a Comodelo, presionando, utilizan los medios de comunicación, todas estas ONGs zurdas, algunos congresistas metidos en el tema, todo corre por la mesa, muchas cosas, parece, tratando de que el Perú pise el palito y entre, pues, al acuerdo de Escazú, de esta entrevista, y perdamos la soberanía del país, de toda nuestra selva, de toda nuestra riqueza que tenemos, ¿no? Entonces, el Congreso tiene que cerrarse en el tema. Este acuerdo es nefasto para los intereses del país, atenta al control de la soberanía. Los acuerdos, estos acá tienen que ser ratificados por el Congreso, y este, definitivamente, no es uno de aquellos que debe merecer ratificación alguna por parte del Congreso. Vamos a otra pausa comercial y regresamos a revisar un poco los datos COVID, un poco en nuestro sector monitor, cómo ha ido el tema de la ejecución presupuestal, porque a los gobiernos regionales, al gobierno nacional y a las municipalidades se les ha otorgado ingentes cantidades de dinero para el tema del control del COVID. Vamos a ver si están cumpliendo con ejecutar como es debido. Vamos a la pausa y regresamos. Muchísimas gracias, Fernando. Siempre con su comentario sobre la coyuntura política actual. Amigos, no se muevan. Nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial. ¡Gracias!